Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del Mundo del Day Trading con Joel Menéndez y Real Santana en servidor. Dímelo mi hermano, yo creo que este es el episodio número 10 ya. Ya estamos ya cumpliendo 10 episodios, eso parece increíble, te acuerdas cuando empezamos que todo era una idea primero en nuestra cabeza y mira ya donde estamos, 10 episodios. 10 episodios hermano, eso significa consistencia. Sí, 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 disciplina, consistencia y llevar a cabo los planes que se te ocurran. Todo empieza en la cabeza y si no tienes el potencial para llevarlo a cabo y las ganas, ahí se queda en la cabeza. Yo te estaba hablando Joel y yo, yo creo que hace como dos días, que ese proceso hermano, a mí me encanta el de tener una idea, pensarla, hablarla con alguien y materializarla. A mí me encanta ese proceso mi hermano. Yo soy un fanático del proceso porque tenemos, vivimos en una sociedad que la persona mayormente lo que quieren es escuchar el resultado final, pero se le olvidan que hay cosas que pasaron entre el medio que fue lo que llevó a una persona o a algo a convertirse en éxito. ¿Qué tú crees sobre eso? Sí, sí, no, a mí igual me encanta ese proceso y me encanta porque tú eres, las personas que lo iniciaron son las únicas personas que saben todo lo que tuvieron que pasar, todas las cosas que tuvieron que suceder para que eso se creara, para que llegara a donde está hoy en día. Todos los obstáculos que hubieron que vencer, cosas que hubieron que aprender que uno no sabía cómo hacer y ese proceso la verdad que es magnífico, es algo mágico. Crear algo desde cero, ver su nacimiento y cómo va evolucionando, eso es algo magnífico la verdad. Y entonces algo es increíble porque las redes sociales y las farándulas tienen unas malas costumbres de hacer ver el éxito de una persona o de algo como que fue de la noche a la mañana. Sí, sí, sí. Hubo, yo creo que el comediante Kevin Hart, el comediante número uno de Estados Unidos, dijo que él le tomó más de 20 años para convertirse en un éxito de la noche a la mañana. Le tomó 20 años. Ah, sí, sí. Es que es tan fácil decirlo, pero la constancia y la disciplina, hermano, vence y ponerle empeño a todo lo que tú hagas. Y yo creo que eso cae especialmente con el tema que vamos a tocar hoy porque es bien conectado con lo que hablamos un poco el episodio pasado que era con cuánto dinero deberíamos empezar y dimos como opción que el demo era una opción que tú podías empezar a hacer el trading sin sacrificar dinero. Y hoy el tema de hoy, mi hermano, ¿qué estamos hablando hoy? Sí, sí, ajá. El tema pasado fue cuál es la cantidad correcta para comenzar, pero después que tienes esa cantidad, ¿qué haces? ¿Para dónde empiezas? Y bueno, ese es el tema que vamos a estar tocando hoy. La diferencia de demo, en una plataforma demo, con la diferencia de una plataforma de la vida real. Vamos a estar hablando cuáles son los pros y los contras de empezar en el demo o empezar directamente en una plataforma real, con dinero real, donde las pérdidas es tu dinero que se va volando y si ganas, bueno, va a ser el dinero que te va a estar entrando a tu bolsillo. Pero esto va a ser un tema bien importante porque yo creo que las dos plataformas tienen mucho valor. Claro. Y dónde comienzas, al principio yo creo que es la base de todo, vas a estar creando tus cimientos. Y dónde comienzas es bien importante, si comienzas con el pie derecho o comienzas con el pie izquierdo. Irónicamente, es la misma plataforma que tú utilizas para operar, pero dependiendo sea en vivo y en demo, hay cosas que cambian y las cuales las vamos a estar hablando. Hermano, vamos a dar una definición bien rápida. ¿Qué significa operar en vivo? Bueno, operar en vivo, ese término se usa en el mercado para decir que estás operando con dinero real, o sea, con dinero de tu cuenta de banco. Si pierdes un trade, si pierdes 100 dólares, van a ser 100 dólares de tu dinero que no van a estar ahí el día siguiente y si gana 100 dólares, van a ser 100 dólares reales que van a estar entrando a tu cuenta. Eso se conoce como operar en vivo. O sea, estás operando en una plataforma real donde operan los traders profesionales, o operan gente común, es donde se junta la bolsa de valores e intercambiamos acciones de compañías reales. Eso es lo que se conoce como trading en vivo. Lo otro es el trading en una plataforma demo, que Israel le va a estar hablando un poquito más de... Yo con el demo... Tengo una relación que le veo mucha utilidad y al mismo tiempo tiene su ventaja y su desventaja. Pero el demo es técnicamente lo mismo. Tú operas en tiempo real, con una cuenta real, pero el dinero que está en tu cuenta es falso. Así que si perdiste 100 dólares, no perdiste nada. Cada broker tiene su demo que ellos te dan cuando ya tú abres una cuenta con ellos. Y eso te ayuda a practicar estrategias, encontrar tu enfoque. Y te ayuda también para aprender a utilizar una plataforma si tú no la conoces, lo cual se lo recomiendo a muchas personas. Que si tú eres nuevo con una plataforma, te conviene mejor operar en demo. Así no tienes que sacrificar tu capital. Y lo mejor de todo es que cuando tú utilizas el demo, no tienes esa presión de que lo que pierdes va a ser destructivo para tu cuenta de banco. Y por eso vamos a empezar a hablar de lo bueno y lo negativo del demo. Hermano, dígame lo bueno. Bueno, lo que yo considero mejor del demo, y cada trader tiene su propia opinión sobre el demo. Yo he escuchado a traders que no le gustan o que no lo recomiendan para nada. He escuchado a otros traders que sí. Mi experiencia sobre el demo es que es buenísimo para poder interactuar con una estrategia que estás conociendo desde cero. O sea, estás aprendiendo una estrategia nueva y el demo es lo mejor para poder conocerla, conocer sus parámetros de pérdida, sus parámetros de ganancia, jugar con ella, editar las reglas. Y en lo que vas haciendo eso, no vas perdiendo dinero de tu bolsillo, vas perdiendo dinero simulado. O sea que no estás arriesgando nada y estás interactuando, estás ganando experiencia, cómo es mejor usar tu estrategia, cuándo operar, cuándo no, cuándo tiene mejores resultados, cuándo no. Y el demo es muy bueno en eso. También el demo es buenísimo, como dijo Israel, para conocer una plataforma nueva que nunca has usado anteriormente o si estás saltando de una plataforma para otra. El demo es muy bueno para eso porque aprendes dónde están los botones, dónde están cosas que tú no sabes localizar, vas jugando con la plataforma, vas adquiriendo tiempo de experiencia. Muchas veces vas a tener que contactar al Customer Server para que te enseñe a encontrar algo que no tienes idea de dónde está, que a lo mejor en el broker que estabas usando anteriormente era facilito, estaba ahí delante de tu cara. Y en este que estás usando nuevo tienes que buscar un poco más profundo. Así que en esas dos cosas yo creo que el demo es bien bueno, pero sobre todo en la primera de las dos es lo más importante. Yo lo usé en mi comienzo para conocer mi estrategia al principio cuando la estaba usando. Y bueno, voy a estar hablando más de la experiencia de ambos, vamos a estar hablando más adelante de la experiencia de ambos, pero creo que el demo es muy positivo en esas dos razones. Yo añadiendo algo, sí, el demo, esa libertad que tú tienes de poder estar en el mercado en tiempo real, sin sacrificar capital, es una ventaja. Y muchas personas no lo toman en serio. Es uno de los problemas del demo y por eso es que voy a ir a lo negativo. Un problema que hay con el demo es que ya muchas personas no lo toman en serio, ya que es dinero falso. Muchas cuentas, en un ejemplo, TankerStream te da como 200 mil dólares, falso. TradeStation te da como 3 millones. Y una cantidad bien grande, una suma excesiva. Y lo que sucede es que las personas empiezan a hacer disparate. Empiezan a comprar a larga, a la alza, comprar y vender sin ninguna razón. Y a veces no lo toman en serio, porque como no es dinero real, no les importa. Otra cosa negativa del demo es, ok, estás en tiempo real, estás operando, pero el hecho de que no estás operando con dinero real, a veces te, ¿cómo te digo? Influye de que emocionalmente tú no reaccionas de la misma manera que cuando tú lo haces con dinero real. Que tú sabes que si perdiste 100 dólares, son 100 que no vuelven. En comparación con el demo, si pierdes 100 dólares, a muchas personas no le importa, porque bueno, no perdí. Y ese problema de la psicología, que es lo más importante del trading, porque como les dijimos anteriormente, hemos dicho en innumerables ocasiones, que el trading es lo más fácil del mundo. Es un click. Eso es todo. Pero la diferencia viene cuando se da ese click. Cuando se entra en una posición. Cuando se sale. Es muy fácil decirlo en teoría. Y hacerlo en la práctica. Y ahí muchas personas fracasan como trader. Y por eso es que 9 de 10 traders fallan. No logran la consistencia. Se retiran. Y por eso es que hay tantas personas que piensan tan negativo cuando se trata del trading. Porque como a ellos no les funcionó, usando su experiencia, se la pasan a otro y dicen, bueno, esto no funcionó, esto es terrible, tú no deberías hacerlo. Correcto. Y eso es lo único malo del trading. Que muchas personas no tomaron en serio. Terminan no aprendiendo, hermano. Y entonces duran dos meses, tres meses, cuatro meses. No lo tomaron en serio. Y perdieron cuatro meses. No aprendieron una estrategia. Todavía no saben cuando vienen a ver lo que están haciendo. Y eso influye bastante. Porque es que la psicología es lo más fuerte cuando se trata del day trading. Es 90, 80% de lo que tú haces. Una decisión te puede cambiar tu cuenta. Y cuando tú no tomas en consideración de una manera seria el demo, estás perdiendo el tiempo. Sí. Sí, yo creo que lamentablemente es algo triste que la gente no valore el demo. Yo creo que el demo es como el dentista. Mucha gente no le gusta ir, pero lo valoran mucho después que perdieron todos los dientes. Ahí sí. Lamentan no haber ido al dentista. Pues lo mismo pasa con el demo. Después que pierden todo el dinero, dicen, coño, si hubiera usado la plataforma demo y me lo hubiera tomado en serio, no hubiera perdido luego todo mi dinero en el real. Y es lamentable, es muy lamentable que la gente no se lo tome en demo. Y pasa también, como dijo Israel, gente cuando pierde dinero no le importa porque no es dinero real. Pero del otro lado pasa igual cuando ganan dinero en el demo, le atacan las emociones porque dicen, contra, pude haber ganado 100 dólares en dinero real y estoy en la bobería esta que no me está dando nada. Y entonces saltan para la plataforma real y pierden la cantidad de dinero. Y otra cosa que se me olvidó añadir, que es un problema bien grande que cometen muchas personas que están usando el demo, que usan una cantidad, un tamaño que no tienen en dinero real. Un ejemplo, si tú vas a poner 3 mil dólares en tu cuenta, ¿qué tú haces tomando posición de 50 mil, 60 mil dólares? Tú no tienes el capital. El punto del demo es que tú vas a usar la misma cantidad que tú planeas utilizar para cuando ya tú entres al campo de batalla que ese envío, porque es una guerra. Cuando se abre el mercado es una guerra y todo el mundo está por su cuenta. Yo, él y yo nos podemos ayudar todos los que queramos hablando todos los días que mi hermano y yo nos comunicamos, pero al fin y al cabo el que da el click es él y el que da el click soy yo. Y el demo, cuando lo vayan a utilizar, tienen que usarlo de acorde a las cuentas que ustedes vayan a tener. No tiene sentido tomar posiciones de 50, 100 mil dólares. Si tu cuenta va a tener 2 mil dólares, tú lo que vas a poder es tomar posiciones de 1.200, máximo 2 mil. Y eso es algo que mucha gente no toma en consideración. Sí, sí. Hay que tratar de comprometerse y tomarse el demo lo más real posible porque, y en realidad es que funciona exactamente igual que lo real. Lo único que cambia es un cartelito arriba que dice demo y al otro dice real. Pero todo funciona igual. Compra, compra, vende, cambias la cantidad de acciones con las que quieres entrar, con las que quieres vender. Funciona exactamente igual en 99% con una plataforma real. No hay por qué no tomárselo en serio. Debería, deberían más traders. Y lamentablemente, como dije anteriormente, muchos de los traders se toman el demo en serio ya cuando es demasiado tarde, ya cuando no tienen capital en su cuenta real. Entonces quieren brincar las demos, hacer nada, pero ya es tarde. Trata de tomártelo en serio desde el principio. Porque ya cuando tú has perdido un capital bien amplio y tú te vas al demo, tú tienes eso en la mente. Exacto. Emocionalmente eso te va a afectar. Y qué bueno que tú dices lo que acabas de decir de que tú haces lo mismo. Es la misma plataforma, lo único que cambia el símbolo. Por ejemplo, les voy a enseñar mi pantalla de un pronto. Les voy a enseñar el broker. Recuerden que yo utilizo dos brokers. Thinkorswim y TradeStation. Y yo les voy a enseñar ahora TradeStation. Es lo mismo lo que verán en pantalla. Como pueden ver en pantalla, ustedes ven el chart, la gráfica, el volumen que hemos hablado de eso, el times and sales que las compra, el tiempo y la venta. Hemos hablado de eso. Y como pueden ver aquí, ven el mouse, aquí ustedes pueden darse cuenta que dice simulado. La razón por la cual te lo dice claro ahí es para que no haya ninguna duda. Mírenlo ahí. Simulado. Eso te dice de una vez que no es dinero real. Lo cual te ayuda a identificar una cuenta porque hay personas que se confunden, que van en vivo planeando a ir al real o viceversa. Eso es lo bueno que este broker tiene y yo les voy a enseñar en un momento que le enseña que ustedes saben todo el tiempo si es simulado o no. Esa es una de las ventajas el saber. Porque hermano, coger un trade pensando que tú estás en vivo y tomar una peli y tú te das cuenta después que es en vivo. Como yo sé que hay personas que le ha sucedido eso tiene que ser terrible. Sí, sí. Yo conozco igualmente que le ha sucedido y debe ser trágico perder una cierta cantidad de dinero que tú ni pensabas que iba a a perder. Y como pueden ver es la misma plataforma es la misma operación lo único que cambia es que no es dinero real y eso es algo que mucha gente tiene el inconveniente que no lo toman en serio aunque se ve igual o toman posiciones y en realidad nunca iban a tomar desde el principio. Hermano, enséñale ahora el el Tinkorswim. Déjame enseñarle aquí la plataforma Tinkorswim. Este va a ser igual el demo la plataforma de Tinkorswim y como pueden ver la única diferencia es que aquí arriba a la izquierda dice trading simulado. O sea, cuando abres una plataforma real solamente dices connected real data pero aquí te agregan este cartelito de simulated trading. Te lo dejan saber no es dinero real. Exactamente y creo que aquí hasta puedes ver la cantidad que te dan ¿no? Sí, aquí 169 mil dólares tienes para para gastar en lo que tú quieras. Sí, en el mío no puedo enseñar porque lo tengo bloqueado pero en Trade Station te dan millones de dólares eso pone loco cualquiera muchacho. Exactamente aquí tienes 169 para comprar vender hacer lo que tú quieras pero todo funciona exactamente igual aquí pueden ver las gráficas aquí cambian de símbolo vamos a poner Apple pones Apple y te carga la gráfica de Apple aquí cambias las cantidades de shares con las que quieres entrar 100, 300, 500 1000, 2000 o si tú eres un loco tú pones 10.000 Exacto compras, vendes aquí tienes el volumen tienes acceso a todos los indicadores igual que tienes en la plataforma real tienes acceso a todas las herramientas que tienes igual en la plataforma real aquí están exactamente todas las mismas herramientas así que aquí si no me equivoco tienes también acceso a las noticias igual que tienes en la plataforma real así que no hay nada de diferencia solamente ese cartelito a el cartelito de Real Time claro pero no hay por qué no tomárselo en serio si tú dijeras bueno cambia completamente diferente a lo que es uno del otro bueno entonces ya puedes decir está bien pero es exactamente lo mismo si somos conscientes de que hay algo que cambia y no necesariamente es en la plataforma sino en uno mismo claro y bueno eso vamos a estar hablando en unos minutos ¿no? qué es lo que cambia en tu cerebro cuando estás en uno y cuando estás en el otro mi hermano sí y ahora vamos a hablar sobre sobre nuestras experiencias sobre el demo y las cosas que que hemos podido experimentar yo en 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 lo personal les recomiendo a las personas que utilicen el demo cuando vayan a empezar ahora Israel cuando tú empezaste tú utilizaste el demo esa es la pregunta de mí no a mí cuando me explicaron que el demo no era dinero real yo de una vez me dije yo no voy a tomar en serio y voy a empezar a hacer el disparate y empecé con dinero real hermano de una vez de una vez lo único que me me salvó de perder mucho dinero es que yo siempre he sido bien disciplinado en cortar operaciones que no van a mi favor ¿qué quiero decir con eso? desde que veo que una acción se me va en contra de una vez me salgo eso es lo que me ha ayudado me ha ayudado bastante a preservar mi capital y por eso no he reventado una cuenta del sol de hoy yo soy uno de los pocos traders que no ha hecho eso la mayoría de los traders aun cuando ya son exitosos cuando tú le preguntas sobre su historia han perdido un montón de dinero una de las personas que yo sigo ese tipo perdió 40 mil dólares wow eso fue un montón de dinero y yo la razón por la cual que me quedé en vivo fue que yo quería practicar las emociones porque eso es lo que sucede ese factor de las emociones no está con el demo porque como no es dinero real como le contamos previamente no lo tomas en serio y yo traté pero me di cuenta que yo lo que estaba era comprando y vendiendo haciendo short yo no yo no hago short lo mío era la alza yo estaba haciéndole short a las acciones le hacía trade a Apple a Amazon yo no le hago trade a eso lo mío son penny stocks que son acciones de menos de 20 dólares y cuando me di cuenta me detuve y mejor me quedé operando con un size más pequeño lo cual me ayudó que cuando ya logré controlar las emociones ya tenía esa ventaja porque con el demo aún ya tú sepa la estrategia cuando tú vas en vivo cuando ya las emociones empiezan te joden en otra ocasión que yo utilicé el demo fue cuando abrí una cuenta con Trade Station y la razón por la cual yo lo hice fue porque era un broker nuevo no tenía experiencia con ella y solo lo hice por una semana después de una semana ya yo estaba bien empapado de cómo utilizarla después de no lo hice y tomé la decisión de que de no usar el demo cuando empecé a hacer el training por eso por el factor de las emociones y me quedé en vivo pero controlé mis pérdidas que es lo que quiero que tengan en consideración si no van a hacer el demo tienen que controlar sus pérdidas o están perdiendo su tiempo y tu hermano háblame de tu experiencia con el demo bueno yo al igual que tú tampoco lo usé tampoco lo usé mucho al principio cuando empecé si me lo recomendaron gente que interactué con ellos me lo recomendaron y entré en el demo un par de veces pero me di cuenta que era falso y yo quería estar en la batalla como decimos así que rápidamente pasé para el real y igual experimenté pérdidas perdí dinero no me fue bien a veces intentaba hacer el demo de nuevo pero no me gustaba volvía y brincaba para el real pero ahora si yo le puedo dar el mejor consejo a alguien que esté empezando es que use el demo use el demo entra úsalo y por lo menos date un mes en terminar positivo en el demo aunque sea un mes o tres semanas termina tres semanas positivo en el demo y entonces brinca para el real pero luego de haber tenido mis pérdidas y haber tenido experiencia en el trading me di cuenta que si tú no logras hacer dinero en el demo no vas a lograr hacer dinero en el real vas a perder mucho más vas a perder mucho más es una idea absurda pensar que no haces dinero en el demo pero si lo puedes hacer en el real eso es completamente la idea más absurda hay gente que de verdad cree eso yo nada más digo cúnchale como tú crees ni siquiera con dinero falso tú puedes hacer dinero cabrón como carajo tú vas a hacer dinero con dinero real cuando esas emociones te ataquen no hombre exacto si 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 eso es completamente absurdo y lamentablemente muchos de los que están comenzando piensan de esa manera piensan de esa manera piensan que están perdiendo su tiempo que ellos solamente lo que necesitan es estar en el real para empezar a hacer dinero y no enfocan primero en hacer el dinero en vez de aprender estrategia y educarse en eso es que las personas se tienen que enfocar edúcase aprende y después tú le caes atrás al dinero porque si tú te crees superman el mercado tiene kriptonita así mismo y te va a dar la madre hermano exacto de hecho para tú lograr hacer dinero en el trading yo creo que tú tienes que no pensar en el dinero pensar en no ganar que no vas a ganar dinero pensar en solamente en tu estrategia y en seguir tu estrategia y en seguir los patrones pero si empiezas en que tú lo que quieres es ganar dinero no lo vas a lograr pero bueno si lo recomiendo 100% en el demo yo creo que si yo lo hubiera usado o me lo tuviera tomado más en serio al principio me hubiera cortado mucho tiempo y dinero y dinero exacto bastante dinero de que tuve que estar gastando dándome yo los piñazos y cada error que tú cometas es dinero que pierdes así que comete todos esos errores en el demo y te va a salir gratis no tienen por qué costarte dinero todos esos errores hazlos en el demo y te van a salir completamente gratis yo en cambio a mí me costaron bastante dinero todos esos errores los aprendí a la forma difícil y bueno como dije si puedo darle un consejo es ese que empiecen en el demo hagan todos los errores que vayan a hacer ahí en la plataforma demo jueguen con ella pero no brinquen a la plataforma real porque vas a perder demasiado y yo sé hay muchos de ustedes mirando el episodio ahora mismo diciendo Joel Israel cállense la boca ustedes no me conocen yo no me rindo arriba hermano llévese de nosotros nosotros le estamos siguiendo la realidad si yo le diera son dos cosas que yo que yo hiciera si pudiera darle para atrás del tiempo uno hubiese empezado con menos tamaño yo empecé muy grande y el segundo yo hubiese empezado el demo porque hay muchas cosas que yo no sabía yo ni sabía cómo comprar ni vender y lo estaba haciendo practicando aprendiendo en el proceso mientras sacrificaba mi propio dinero exacto hasta los tipos hasta los tipos de órdenes los tuvimos que aprender juntos ahí en la plataforma real ahí preguntando oye qué orden uso para entrar ahora claro para salir ahora y eso se podría haber hecho en el demo claro errores minúsculos que te cuestan mucho evítense ese dolor de cabeza pero yo sé hay un montón de ustedes ahora mismo obligando en superman no se lleven de nosotros yo y yo estamos locos exacto pero no nos manden mensajes después diciéndole mira te tuvimos que ver prestado atención ¿cómo así? perdí 5 mil dólares perdí mi casa porque si me dice eso me voy a empezar a reír me voy a reír y ahora queremos cerrar el episodio con demo versus en vivo ¿cuál es mejor el otro? yo creo que hemos dado una buena explicación mi hermano dígale un poco de nuevo en breve de lo en vivo si en vivo lo que si te va a dar en vivo el operal en vivo que no te lo va a dar el operal en demo es las emociones y cómo aprender a controlar las emociones y todo ese cajón que viene lleno de emociones eso solamente te lo va a dar operar la plataforma en vivo en el demo eso no lo vas a sentir porque no estás gastando tu dinero no es tu dinero real el que está en juego todos los días que tú te sientas en esta silla así que eso es una cosa que si la graduación en las emociones te la da la plataforma real y bueno ya cuando te sientas que dominas tu estrategia en el demo tienes que dar ese siguiente paso que es a operar en la plataforma real para que experimentes las diferentes emociones que hay que son muchísimas venganza pánico miles de emociones que siente uno diariamente en el demo y que nunca la vas a omitir completamente por más años que lleves de experiencia yo creo en el trading solamente la vas van a estar ahí siempre pero solamente la vas a escuchar menos cada vez la vas a ir silenciando un poquito más aunque siempre van a estar presente eso de traders que yo he escuchado mencionar que dicen no porque yo no siento emociones o yo soy un robot o tienes que aprender a no sentir emociones completamente eso es totalmente falso nosotros somos humanos siempre van a estar ahí presentes contigo así que no te sientas mal porque quizás un día la vas a sentir nosotros a cada rato la sentimos y aunque muchos de los días las omitimos y y la frisamos así que especialmente la duda inclusive hablamos de eso ese episodio atrás cuando la duda te ataca les recomendamos ese episodio yo y Joel tenemos un año y pico en esto y todavía estamos cosas en las que estamos todavía mejorando y son pasos óyeme ustedes no van a llegar de A a la Z sin pasarle por el lado a B, C, D, E, F no quieran correr tan rápido tómense su tiempo no pierdan su capital tomando decisiones que ustedes que le va a afectar aprendan a utilizar su su plataforma encuentren su estilo y traten de obtener un poco de consistencia no pierdan su dinero de nuevo se lo decimos de corazón Joel y yo nosotros sabemos lo que le estamos diciendo pero si ustedes deciden ser rebeldes como Joel y yo empiezan con un 6 pequeño y cuando digo pequeño estoy hablando bien pequeño 50 acciones no sacrifiquen 100 50 acciones óigame enfóquese en aprender encontrar tu estilo el dinero va a llegar solo y esa es la mejor forma hermano que tengo para cerrar el capítulo algo más que te quiera decir el pueblo yo creo que eso es una buena manera de cerrar eso es un excelente consejo que acabas de dar si quieren ser rebeldes como nosotros empiecen con un 6 pequeño no quieran ganar mil dólares de un día para otro porque no va a suceder y recuerden si ustedes creen que ustedes son superman la bolsa de valores tiene kriptonita y tienen una cantidad ilimitada ustedes no le van a ganar al mercado así mismo siendo indisciplinado no siguiendo su estrategia haciendo las cosas de su manera no va a funcionar tiempo y dedicación eso es lo que toma el trading si usted es una persona impaciente una persona que no es disciplinada de corazón se lo digo esto no es para usted y no solo esto la mayoría de las cosas que valen la pena por luchar en la vida usted no merece nada de eso porque usted tiene que ser una persona disciplinada y tener paciencia y es lo único que le puedo decir ahora si usted quiere perder su dinero dele para allá ese es su dinero pero no quiero que usted ve este episodio y en un futuro diga que no se lo dijeron usted tuvo Joel e Israel Santana diciéndoselo esto fue otro episodio del mundo del day trading con Joel Menéndez e Israel Santana el servidor que pasen buenas hermano saludo qué tal qué tal qué tal qué tal Gracias por ver el video.